No te he dejado de comer, no te he dejado de comer No he dejado las pastillas, no te he dejado de querer He olvidado a mis amigos, no he encontrado mi forma de beber Así no como piedra, ya no dormimos y tus ojos ya no me puedo ver No te he dejado de comer, no te he dejado de comer No te he dejado de comer, no te he dejado de comer No te he dejado de comer, no te he dejado de comer No te he dejado de comer, no te he dejado de comer No te he dejado de comer, no te he dejado de comer No te he dejado de comer, no te he dejado de comer No te he dejado de comer, no te he dejado de comer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!